hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir una excelente oferta que ustedes pueden estar aprovechando en el restaurante o en subway chicas este ofertón no puede ser está disponible hasta agosto 25 chicas todavía tenemos algunos días para estar aprovechando de esta buenísima oferta para esto es necesario que ustedes se creen una una cuenta en en subway para que estén aprovechando de lo gratis chicas cuando a cuando hay esta oferta de verdad que a mí me encanta aprovechar así es de que decidimos aprovechar el día de hoy ya que tenemos un ofertón que nos dice que cuando tú compras un producto el segundo te lo van a dar completamente gratis chicas tenemos bogo bogo en los foot long aquí hay varias varias ofertas que que tiene el restaurante pero nosotros lo que vamos a querer buscar va a ser el que está al principio cuando tú abres la aplicación es este aquí lo vas a poner donde dice order order now para que se les esté aplicando la oferta que te dice compra uno y el otro te lo vas a estar llevando completamente gratis o bogo aquí vamos a estar escogiendo los subway los que son los foot long estos sándwiches que tú lo puedes estar haciendo del que tú quieras aquí le vamos a poner donde dice classic y aquí te muestra de todos de todos los que tienen disponibles recuerden que este hay algunos que ya vienen pues con lo que vienen pero nosotros lo podemos estar haciendo a nuestro gusto miren aquí hay todos los que los que ellos tienen disponibles que califican para para esta esta oferta que está excelente chicas son como 13 12 13 dólares de ahorro de que te estás ahorrando en estos en estos sándwiches la verdad que si están caros entonces si ustedes pues si ustedes quieren aprovechar pues no esperen más hagan esta oferta ya que se termina el 25 de agosto todavía nos quedan algunos días para estar aprovechando de esta excelente oferta yo cuando cuando hago orden a mí del que me gusta encargar es del que esté de pollo el que esté de pollo con bacon y que creen nosotros hacemos una orden en la cuenta de mi esposo y una orden para mi cuenta así estamos agarrando cuatro sabways y solamente estamos pagando por dos tiene que ser en cuenta separada si es que ustedes quieren aprovechar de la oferta miren yo aquí voy a estar agregando este que es el de chicken bacon ranch y que creen a mí no me gusta con ranch aunque aunque yo estoy ordenando este sabway que tiene ranch a mí no me gusta con ranch entonces lo que voy a hacer es que lo voy a estar editando nosotros podemos editarlo según los ingredientes que nosotros quiéramos tú aquí le puedes estar poniendo el pan que tú quieras vas a escoger el que tú quieras también le puedes poner si es que lo quieres tostado o es que solamente lo quieres así regular normal aquí están las variedades de de pan que tienen para escoger y también este tiene ya este viene con el con el bacon miren aquí lo puedes cambiar tostado o no viene con bacon aquí si quieres puedes agregarle extra bacon también cuesta dos dólares más extra pollo extra bacon también aquí tú puedes escoger el queso del que ustedes gusten tiene americano tiene pepper jack y tiene provolone ya ustedes va a hacer su decisión del que ustedes más les guste tenemos la lechuga que ya la trae también incluida el jitomate y la cebolla aquí tú si quieres le puedes poner que quieres remover la lechuga si es que tú no lo quieres con el lechuga también lo puedes estar removiendo porque el sabo ya viene así pero si ustedes no les gusta por supuesto que lo pueden estar quitando también o este le pueden agregar que quieren menos o que quieren más yo aquí le estoy agregando todo esto que es espinaca bell pepper le estoy poniendo picos también le voy a poner jalapeño banana peppers quería también pepino pero desafortunadamente ahorita no tienen viene con ranch como les digo pero yo aquí se lo voy a estar quitando porque yo no quiero ranch entonces voy a remover esto y lo que yo quiero que me le pongan va a ser la mayonesa mayonesa aquí está y también le voy a estar poniendo que quiero de la salsita de chipotle que se está bien bien rica esta se llama baja chipotle es esta mera y ya que ustedes si quieren le pueden poner que quieren más quieren regular o quieren menos según lo que ustedes gusten también le quiero poner black pepper y sal y ya es todo es todo lo que lo que tú le puedes este editar aquí ya depende de sus gustos de ustedes entonces ahí lo aquí lo único que vamos a tener que hacer es que vamos a estar agregando el producto a nuestra bolsita para que se nos aplique la oferta recuerden que si no este si no quieren si no quieren de algún pan ustedes lo pueden estar cambiando por supuesto que si los ingredientes si es que algo no les gusta ustedes pueden estarlo cambiando miren aquí ya estamos en la bolsa en el carrito y aquí ya nos aparece que tenemos nuestro producto están los dos los dos sándwiches 12 59 nos cuesta cada uno y acá abajo nos va a aparecer el el este el total aquí dice que la oferta se nos aplicó miren ahí está y aquí lo que vamos a estar pagando solamente van a ser ya con tax 13 dólares con 61 centavos aquí nuestro total le va a ser 25 dólares con 18 centavos pero nos están descontando 12 dólares con 59 centavos chicas 12 dólares con 59 centavos es un buen buen ahorro y más para comida en estos tiempos creo que no hay que decirle que no a estos ofertones que nos dan las tiendas los restaurantes hay que estar aprovechando que creen como siempre yo no tenía ganas de hacer de comer entonces le dije a mi esposo hay que estar ordenando unos unos sándwiches para comer entonces es un ofertón él hizo una una orden en su cuenta y yo hice una orden en mi cuenta él estuvo agarrando de otros que que son de variedades de carnes como jamones y varias varias cosas que que trae ese que él ordenó pero también chicas también completamente gratis compra uno y el otro gratis también una cosa bien bien importante chicas que si ustedes por ejemplo si dices quiero hacer a una orden quiero ordenar cuatro en una sola orden así no nos funciona desafortunadamente si nosotros queremos estar agregando por ejemplo cuatro y vamos a decir solamente voy a pagar por dos y me van a estar dando dos gratis no la cosa no va a funcionar así desafortunadamente es solamente aplicando dos productos al carrito que se nos aplica la oferta si tú ordenas cuatro miren vámonos para acá para arriba vamos a poner dos y dos para que ustedes vean el total que nos va a dar acá vamos a poner que quiero 12 12 1 y 2 de el otro aquí solamente le ponemos en la en el signo de más el signo para este para agregar dos y dos y miren ya estamos agregando dos y dos y nos vamos para acá para la parte de abajo y nuestro total miren es de 50 dólares con 36 y ellos solamente nos siguen descontando 12 dólares con 59 centavos entonces así no te va a funcionar no te va a funcionar si tú quieres agregar a cuatro y decir me van a cobrar solamente por dos no te van a estar cobrando por tres y uno va a ser gratis entonces aquí la mejor opción es así hacerlo por cuentas separadas agregar solamente dos en una transacción y ahí está solamente 13 con 61 ya con tax incluidos y para esto tiene que ser una orden en línea chicas y ustedes pasan para la tienda esto no les va a funcionar tienen que estar ordenando desde su teléfono y pues bueno muchachos no no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo